Se oía la risa malvada de Alejandro Rosas en las bocinas del coche que llevaba a John Kerry, que lo agarra a una manifestación y tardó media hora en llegar, más de lo programado. Y eso que van con escolta y les van abriendo paso. Y eso que verdaderamente era una cosa monstruosa. Eso lo convirtieron en oficinas. Y entonces preferimos cerrar este lugar y gastar en reacondicionarlo y gastar en el departamento del Palacio Nacional, que no debe haber sido poca cosa. Y entonces pierdes el lugar para este tipo de asuntos. Yo sé que no se acaba el mundo por media hora, pero para el presidente, para los funcionarios, para los diplomáticos, para los viajeros y representantes, era mejor los pinos. Y eso no te hace ni un príncipe ni un rey, porque el presidente, cada presidente que habitó los pinos decidía cómo vivir. Ruiz Cortines no aceptaba ni un regalo de nadie, ni a su esposa le tuvo que decir que devolviera en algunas ocasiones regalos que le llegaban, que ya se imaginarán en las épocas duras del PRI. Pues no te llegaba un portaplumas, te llegaba un Cadillac de color negro. Pero debió haberse quedado ahí, y entonces ese tipo de cosas, por cualquier eventualidad, tiene manera de bajar un helicóptero. O sea, hay muchas cosas prácticas para el que gobierna. Pero bueno, el discurso pudo más, y ahí está el asunto, ¿no? Pues otro de los problemas, como bien dices, se le abre otro, ¿eh? Porque ya se están formalizando las quejas del... Donde se preguntan, ¿qué pasó con el dinero de la rifa del avión presidencial? Lo han reportado los medios. Los que ganaron el premio, o no lo han recibido completo, o no lo han recibido, no se han pagado. Y no se sabe qué pasó con ese dinero. Ni si hubiera enanos oficiales, estarían creciendo ahorita. Está todo lo que da, todo lo que da esta, la magia de desaparecer. Oye, y tampoco rindieron cuentas de la segunda rifa de bienes inmuebles, ¿eh? No hay constancia ni de lo que llegó, entró al erario, ni sabemos de lo que ha salido. Nada, nada. Ay, le seguimos agregando cosas. Bueno, esta complicación es extra. Pero a ver, otra vez, los contagios parece que sí están bajando. Pero las muertes... Están aumentando. 743 muertes ayer en México por esta maldita enfermedad. 25,000 casos de contagios, que son pocos porque andábamos en los 50,000. Pero las muertes han duplicado. Estamos en números altísimos. Que se veían en la etapa crítica de la pandemia. 743 personas perdieron la vida confirmados por culpa de esta pandemia. Bajan las hospitalizaciones, bajan los contagios, pero suben las muertes. ¿Por qué? Sería importante conocer si estas personas que desafortunadamente han fallecido tenían vacuna. Si estaban vacunados. Yo creo que ese es el punto que nos puede explicar un poco por qué ha fallecido. Se suponía que era menos agresivo, menos letal, de rápida expansión. Sin embargo, si el número de pacientes se ha disparado, quiere decir que la carga viral de esta modalidad resultó mucho más implosiva y más fuerte en estos pacientes al punto de fallecer. Y eso a mí me indicaría que no tenían ningún tipo de protección, ni de refuerzo, ni de nada. Eso para mí sería lo importante, conocer su esquema de vacunación o si no había nada y no fue una gripita. Entonces les vino con todo porque no había una barrera. Fuera de eso, no creo que la atención haya sido menor. No creo que no hayan sido intubados ni atendidos correctamente. Se tenía toda la infraestructura para atenderlos. Y el otro punto, el rango de edad. La edad aquí también puede ser muy importante para resistir todo este embate de esta modalidad. Fíjate que por ahí salió una nota donde decía que algunas aseguradoras ya están pensando no cubrir los gastos de COVID si no demuestras que cuando menos tenías puesta una vacuna en el momento en que te tuvieron que hospitalizar o atender. Yo no sé si eso pueda proceder y no sé si estuviera estipulado dentro de la reglamentación para los seguros. Pero digamos que se explica por sí mismo, ¿no? Es decir, evidentemente, como dicen, ayúdate que Dios te ayudará. Es que yo aquí me quedo porque Dios me protege. Sí, pero cuando llega al cielo el difunto dice, pero es que te tenías que poner las vacunas. Yo las maté. México reporta 667,000 muertes extra. Son las cifras del exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID. Están hablando de un exceso de mortalidad del 45 por ciento. El COVID, la primera causa de muerte en el país. Pero coloca esto a México entre los países con niveles más alto de exceso de mortalidad. Que dice la organización que es el indicativo más claro para saber cómo la estamos llevando. Porque esas 667,000 están registradas como otro tipo de muertes. Pero fueron consecuencia de la pandemia. O no se reportó la enfermedad o no recibieron atención porque estábamos ocupados en la pandemia. Cualquiera de las situaciones les costó la vida. Y también hay que recordar que al principio de la pandemia en muchos lugares de la República Mexicana, a la hora que fallecían los médicos se encontraban totalmente desconcertados y era neumonía atípica. Neumonía atípica y bajo ese rubro muchas personas que no fueron diagnosticadas ni detectadas con COVID pues formaron parte de una estadística ajena a COVID. Nada más era neumonía atípica. O lo peor, si hiciera neumonía lo que te había matado, no te lo creían. Ajá. También funcionaba al revés el problema. Sí, sí, sí. Bueno, el Insabi reconoce que hubo desabasto de fármacos el año pasado. Hombre. Qué honestos a un año de distancia. Juan Antonio Ferrer. Sí, pues. El director del Insabi dice, lo que más faltó fue metformina para el tratamiento de diabetes. Metformina. 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 Gracias. Para el tratamiento de diabetes, los sartán para hipertensión y analgésicos, entre ellos paracetamol, aspirina e ibuprofeno. Es la primera vez que este funcionario admite las carencias, aunque asegura que el problema se va a resolver ya. Ya. Ayer reconoce el Insabi que no ha hecho su chamba, que no ha podido. Lo que se discute por abajo de la gente que dice, no me dan mi medicina, no me surten mi receta, ni para el dolor. Es que todavía ya no me explico por qué dejó de funcionar el Seguro Popular como se estaba manejando. Se estaba manejando bien. ¿Por qué no revisaron su manual de operación, sus finanzas? Todo lo que implicaba. Porque era un servicio que en verdad estaba ayudando a muchísimas personas que no cuentan con Seguro Social y con... El hospital, todo el mundo hablaba bien de ese hospital, de la Jusco Medio. Todo el mundo quedaron desamparados. Muchos médicos renunciaron, les dejaron de pagar, contrataron a otros que no conocían la forma de trabajar del hospital. Muy mal, muy mal. Para, sobre todo atendía casos catastróficos, que se llamaba, y lo atendía bien, así costosísimos los atendía.